www.achiras.net.es, el portal de Girón. Digo que nos sentimos perjudicados aquí en el barrio de la Ciudadera de las Rosas, sobre todo en la calle principal, aquí es la calle Azuay, por lo cuanto que nos ofreció, es una promesa, es que no nos cumple el señor alcalde, por lo cual nos hemos venido ya desde los primeros días de mayo rogándoles, implorándoles que nos hagan el favor porque nos sentimos perjudicados, molestos aquí por la calle, por el tiempo del invierno, a veces cuando estamos en verano es del polvo, no se ha dicho nada en el transcurso de muchos años de la Ciudad de las Rosas. Sí, también ofrecieron pero no cumplen. Ahora nos vamos, ya nos encuentran prepotentes, bravos, molestos, como que si fuéramos a pedir una caridad, entonces nos ha dado el voto nosotros para que él, o yo no, pero quizás los otros, entonces él entra y ahora se olvida de esta calle, como usted puede ver, aquí los carros tenemos que ir, pero si es posible, amargando porque si cae en un bache es el otro, si no cae en el otro es el otro. Señor alcalde, entiéndanos a nosotros que nosotros también necesitamos el beneficio, como usted está haciendo en la casa, atrás de la casa de usted, todo eso que hay, no hay ni casas, pero para acá sí hay muchas comunidades que están, como sea la comunidad de Cachi, la comunidad de Santa Teresa, de Xataxi, y todos esos que transitan casi las 24 horas del día. Que no sea solo mentira, engaños, que nos miente, que dice, ya voy a hacer, tal fecha voy a hacer, y todo es mentira, todo es falsedad. Las casas pues no, que todo es aquí, agua, lodo nos arruina, las paredes. Este barrio, digamos que se hizo jurídico en el año 2002, y de ahí no se ha obtenido, ¿qué apoyo, qué ayuda? Mucho menos de esta administración. Queremos pedir una vez más por este medio, pues ya, lamentablemente se dan las cosas así, pero respetamos, claro, él también tendrá sus asuntos, pero también debe velar por todos. Estamos ya cansados de ir hasta el hospital por tanto polvo que se da en el verano y en el invierno por el bar. Además de eso, estamos a una cuadra del Coliseo. Nosotros tratamos de mantener limpio el cerramiento, porque hay mucha gente de varias comunidades, de varias ciudades, vienen acá al Coliseo, y ver unas calles que estén todo sucios, parece una chanchera. Entonces, se ve feo, ¿no? Y eso debería poner un poquito de atención, tanto creo el alcalde como los concejales, en observar esta calle, que es muy importante. Mucha gente viene a este Coliseo, van a ver de otras ciudades, de otros cantones, y pasar por esta calle, pues se ve horrible. Pero pedimos de favor al señor alcalde, a veces se molesta, a veces nos dice ya vamos a ver, pero bueno, así nos amante, quizás pueda hacer algo. ¡Gracias!